Y luego fueron apresados, estos dos jóvenes, por la policía en Villa González. Ahora las imágenes con relación a este atraco que hicieron estos dos individuos en Villa González. Miren uno de ellos ahí, en lo que supuestamente atracaron a una señora despojándola de su cartera, daban esos motores. Pero la intervención rápida de la policía fueron apresados. Esos dos jóvenes que supuestamente participaron en ese atraco de esa cartera. Miren la cartera, a quien la despojaron a una señora ahí en Villa González. Están presos. Eso es así. Supermercado Simón, el supermercado que vende más barato en la región, Supermercado Simón. Aprovecho los grandes especiales del Supermercado Simón. Ese supermercado que vende más barato en la región, Supermercado Simón. ¿Qué supermercado que vende barato? El Supermercado Simón. El Secre Honda, el que más sabe de vehículos modernos. El Secre Honda, el que más sabe de vehículos modernos. El Secre Honda, especialista en Honda y en vehículos modernos. Automecánica, el Secre Honda, el que más sabe de vehículos modernos. El Secre Honda. Ya lo saben.